Miren, pues bueno, la NOA, ¿qué es lo que ha estado mostrando? Vámonos con otra, en este caso con otra fuente, ¿no? Con la fuente, pues, internacional, pero porque es un tema del Atlántico, ¿no? De cómo va el Atlántico en la actividad de fenómenos de potenciales huracanes, ¿no? Tenemos tres en este momento del lado del Atlántico, del cual vemos uno tiene el 40% para que, de posibilidades de que se forme huracán, ¿no? En los próximos cinco días, que está aquí en la parte, pues, frente, digamos, lo que sería la altura de Nicaragua, aproximadamente. Entre Honduras y Nicaragua, a la altura, obviamente lejísimo, ¿no? Pero ahí está, a esa altura, nomás para ubicarlo, ¿no? O Senegal, por este lado, en África. Pero, por este lado, tenemos otro fenómeno que tiene menos posibilidades de que se haga huracán. Tiene un 20% que en los próximos días se haga huracán, pero está preocupantemente cerca de Puerto Rico, ¿verdad? Y de República Dominicana, atentos con este fenómeno. Gabriel ya va muy al norte, empezó de este lado y ya está en estos rumbos. Entonces, pues, está demasiado al norte si, este, ahora sí que, si yo veo esto, mi lógica es de que si estaba en el sur y va hacia el norte, la tendencia va a ser hacia allá. O sea, los modelos, en general, meteorológicos han dicho dos cosas. O que ligeramente se va a cargar hacia el lado oeste y llega otra vez a Nueva Escocia, en Canadá. O que va a ser un giro, como dice windy.com, va a haber un giro hacia la zona este, noreste y afecte a Irlanda y el Reino Unido. O sea, hay dos posibilidades. La de windy.com, que es la que les digo, pero he estado checando otros, este, como se llama, modelos meteorológicos y dicen, pues, que también existe esa otra posibilidad. Parece ser que la que más, por lo menos creo yo, es la que va a darse, este, seguramente es la de windy.com, porque es la misma que también tiene la NOA. O sea, si, a ver si tiene ya, bueno, aquí no está, pero la NOA también ha mostrado esa misma posibilidad que muestra windy.com, que es hacia el lado derecho, hacia el lado noreste, ¿ok? Bueno, pues eso, ahí está, ¿no? Ya nos olvidamos, nos olvidamos de Dorian, nos olvidamos, obviamente, de Fernán, que ese ya también, obviamente, ya desapareció. Pero, ¿qué sigue para la, para América, no? ¿Qué sigue para Estados Unidos? ¿Qué sigue para México? Bueno, tenemos un fenómeno muy interesante en México, en el Pacífico, un fenómeno que vamos a ver claramente el jueves 12. Ojo, este jueves que viene, 12 de septiembre, veremos un fenómeno potencial huracán frente a la costa de México, grande y cerca de Manzanillo. Pero, por suerte, parece ser que se va a alejar. Ahora, está muy cerca. Yo no me confiaría, amigos de Manzanillo, amigos de, bueno, Colima, de Jalisco, de toda esta región. Pues, en una de esas, gira hacia México. Entonces, bueno, mientras tanto, el fenómeno sí parece que se va a hacer huracán para el jueves. Está muy claro eso. Tenemos varios fenómenos. Aquí está otro, aquí está otro que pudiera formarse más en esta región del sur. Posiblemente está otro. Son varios fenómenos potenciales. Parece ser que este va a irse hacia el oeste y se va a perder en el Pacífico, ¿verdad? Bueno, es una posibilidad de la que estaremos atentos y ya estaremos revisando. Después, por ahí del 16 de septiembre, el Día de Independencia de México y todo esto, pues vamos a ver potencialmente dos fenómenos otra vez formándose, pero muy cerca otra vez. Es bastante interesante esto porque pudieran generar problemas para el país. Para ir del 17, este fenómeno, el lado derecho, aunque no estará formado aparentemente, podría impactar en parte en Acapulco y tomar fuerza en esta región. Pero a lo que voy es que posiblemente hay riesgos con este fenómeno para el día 17 de septiembre. Ojo con este tema, amigos, pues hay posibilidad de riesgos en esta región del país para el martes. No de la próxima semana, sino en dos semanas más. O sea, de este martes al otro martes posiblemente hay zonas de riesgo en Guerrero, en todo lo que es Oaxaca, Colima, toda la parte del sur del país. Ahí estará alguna problemática en ese sentido. Si vemos el tema de tormentas, son tormentas que estarán pues algo fuertes, tomando por lo menos algo de fuerza para afectar esta región. Así que atentos con ese asunto. Y bueno, pues vamos ahora a ver qué pasará de la oiga Atlántico. Me regreso entonces al Atlántico. Por cierto, vean este fenómeno, este fenómeno de viento para mañana. Ahorita les platico qué viene, porque en este momento este fenómeno de viento y este fenómeno en el Golfo de México me llaman mucho la atención. Para el día de mañana, el lunes 9, pero pérdeme tantito, quiero aclarar algunos asuntos de potenciales huracanes. Por ahí, vámonos al miércoles 11, que tenemos por ahí varios fenómenos interesantes de formaciones en el Atlántico. Atlántico, no vamos, vamos viendo cómo va el avance por ahí del viernes 13, viernes 13, domingo 15, 16. Aquí está, miren, este fenómeno que estará por República Dominicana y Puerto Rico es importante observar. Atentos, porque este es uno de los fenómenos que la NOA está alertando, podría formarse. Ok, atentos con eso. Para el día 16 parece que ya toma forma de depresión tropical por los vientos que trae. Para el día 17 posiblemente esto ya sea una tormenta tropical. Y ojo, miren, otra vez Bahamas, otra vez Florida y está muy cerca de República Dominicana y Puerto Rico, aunque yo creo que es más riesgo hacia este lado, ¿verdad? Bueno, hay otros fenómenos que se van a estar yendo por el Atlántico, pero este fenómeno que aún no tiene nombre podría estar afectando la región del Caribe hacia Bahamas, hacia Florida. Y al mismo tiempo, el 17, tendríamos un fenómeno en potencia huracán que podría formarse el 18, 19 o 20 de septiembre en esta región del Pacífico al sur de México. Aguas con este fenómeno también podría ser importante, así que observemos y bueno, sigamos en las indicaciones y los preparativos que puedan surgir ante este tema. ¿Qué pasará mañana? 9, lunes 9 de septiembre tenemos un reporte de potenciales vientos importantes en la parte noreste del país y también noroeste, ¿verdad? Hacia Sonora y Baja California podría haber fenómenos importantes de vientos. Los vientos de Santana famosos, ahí van circulando desde el norte al sur de las Californias, California, Estados Unidos, Baja California en México y Baja California Sur también en México. Así que pues todo este tema de vientos de Santana posiblemente afectando para el día de mañana, lunes. Vientos en Coahuila, en Tamaulipas y en Nuevo León también para el día de mañana. ¿Pero qué dice el Servicio Meteorológico Nacional respecto a las lluvias que también son bastantes? Bueno, pues de una vez les digo que sí se esperan lluvias importantes, intensas. Para Guerrero, Oaxaca, Chiapas. También muy fuertes para Chihuahua, Durango, Puebla y Veracruz. Y fuertes para Sonora, Sinaloa, Jalisco, Colima, Michoacán, Zacatecas, Nayarit, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Pero también chubascos en Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. Las temperaturas seguirán siendo muy fuertes para Baja California y Sonora que llegarán entre los 40 y 45 grados. Atentos ahí amigos. Y bueno, los vientos más fuertes van a superar los 60 kilómetros por hora en Baja California, sobre todo en el Mar de Cortés. Y zonas de Sonora van a ser superadas a los 50 kilómetros por hora también en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Ojo con los vientos porque pues están algo fuertes zonas por ahí. Y bueno, pues estaremos atentos a eso. Ya vimos las lluvias en esa región de México y vamos entonces a otras regiones, pero del norte, de Estados Unidos, Canadá, que tienen lluvias pues hacia Dakota del Norte, sobre todo a Washington, parte de Oregon, Montana, Idaho, hacia las zonas de Nuevo México, Texas, sobre todo en la frontera de esos dos estados habrá lluvias importantes. Y la zona más sureste de Texas, bueno, van a tener posiblemente lluvias hacia Laredo, Texas y toda esta región de Estados Unidos. También Mississippi, Alabama, Georgia y el parte del sur de Florida tendrán algo de tormentas con actividad eléctrica. Y hacia las Carolinas, sobre todo la del norte y Virginia tendrán algo todavía de tormentas importantes. Y esto hay que comentar, es muy llamativo, ya que pues obviamente toda esta región de las Carolinas y de Florida, pero sobre todo las Carolinas ya tuvieron mucha carga de agua en estas últimas semanas y sobre todo los últimos días. Pues por eso es doblemente importante porque ya el suelo está saturado y pueden darse algunas inundaciones, a pesar de que no son grandes tormentas. Toda la isla de Cuba, de República Dominicana, de Haití, de Jamaica, pues tiene una cantidad de lluvias eléctricas, tormentas eléctricas importantes también para Puerto Rico, algo de actividad, aunque no muy intensa. En Centroamérica, lluvias intensas desde Guatemala hasta Panamá. Vean, solamente Belice es el que parece ser que tendrá menos lluvias, pero Guatemala las tendrá en gran parte, Honduras y lo que es El Salvador, lluvias intensas puntuales, no en todo el país. Nicaragua, casi todo el país tiene lluvias y Costa Rica prácticamente todo ese país tendrá actividad de lluvia y de tormenta. Panamá igual, también muchas lluvias y tormentas importantes en esa región. Y miren, hacia lo que es, bueno, esta parte de América, desde Venezuela, Colombia, Guyana, Suriname, todo el norte de Brasil y buena parte de Ecuador, tienen lluvias y tormentas eléctricas muy extendidas. Hacia Bolivia, hacia Paraguay y hacia, pues toda la parte central y sur de Chile, no hay mucha actividad de lluvias. La parte norte de Chile, Argentina y Uruguay, también no hay mucha actividad. En la parte central chilena y Argentina y en la parte sur de Uruguay, pues hay lluvias y tormenta hacia Uruguay, según se puede ver. De hecho, pues este por ahí de la mañana del lunes 9, el día de mañana, lunes 9 de septiembre, habrá una fuerte tormenta en Uruguay que afectará también a Buenos Aires, a Paraná y a regiones del norte de Argentina. Entonces Uruguay y esta parte argentina con problemas de tormentas intensas, empieza pues ya sentirse la primavera y hacia lo que es Santiago de Chile y Temuco y Talcahuano, pues tienen un temporal interesante frío. Bueno, estaremos atentos a eso y hacia más al sur, hacia la parte más sur de Chile, Argentina, está relativamente tranquilo en ese sentido, aunque debo decir que la humedad, el frío y todo esto sigue siendo una constante. Al final de cuentas, pues es el sur en esa región, un tema pues con normalmente temperaturas frescas o frías. Pero bueno, es un tema en el que estaremos atentos también a ver cómo se comporta estos cambios que están dando importantes de temperaturas, ya que el invierno pues va de salida para la parte sur de Chile y Argentina, ok, y Uruguay. Bueno, vamos a otra información porque, a ver, creo que te nos falta por ahí varios puntos o no. A ver, déjenme nada más ver. Ya hablamos del tifón en Tokio, ¿verdad? Ya hablamos de lo que ha estado pasando, pues en el tema del descubrimiento en España, en Mallorca, también ya lo comentamos, lo de Fernández. Me parece, estoy revisando todos los apuntes. Bueno, hay una situación muy interesante que quiero comentarles antes de cualquier otra cosa, del cual, bueno, pues este, me gustaría comentar, ¿no? Me gustaría comentar un poquito de esto. Se ha estado mostrando una... Espérame tantito, déjenme quito esto. Espérame, espérame, espérame. Este, a ver, déjenme... A ver, espérame. Pausa, pausa. Así. Vamos a ver si nos escucha nuestra productora. Este, mientras tanto los invito a observar y a ver y a compartir los videos que hacemos. También los...